La mañana de este miércoles partió Historias de Nuestra Tierra. La idea del certamen es que niños y adultos escriban cuentos o poemas relacionados con la vida rural, sus costumbres y tradiciones. Es un concurso que tiene tres segmentos. Tiene un segmento especial para la mujer campesina. Aquí tiene un segmento de menores de 18 y mayores de 18 años. En este momento estamos enfocados directamente al campo de los menores de 18 años porque sabemos que son los estudiantes los que desarrollan con su creatividad una mayor participación para este tipo de concurso. Una vez más uno ve las alianzas que se producen en educación y es súper importante en el Ministerio de Agricultura y en el Ministerio de Educación para hacer un concurso destinado a los niños. Ese es nuestro principal foco con un tema súper importante que son los cuentos porque se trata acá de rescatar y hacer cultura. El concurso cuenta con tres categorías. Me lo contó mi abuelito para menores de 18 años, historias campesinas para mayores de edad y poesía del mundo rural para todo participante. Los requisitos con los que debe cumplir su obra es que esta debe ser inédita y no supera las 2.500 palabras, lo que significa unas cuatro páginas aproximadamente. Pueden participar todas las personas que quieran, el único requisito es que nos manden los cuentos antes del 21 de agosto de este año. ¿Cuándo es la premiación? La premiación va a ser a finales de año, calculamos que va a ser en diciembre. Lo importante es que alcancen a mandar los cuentos antes de que cierre el plazo de recepción de obras. La base de postulaciones, así como mayor información, ya están disponibles en el sitio de internet del concurso. Allí también encontrará la dirección para enviar su cuento o poemas por sobre. ¡Gracias por ver el video!